En el siguiente problema de segmentos vamos a calcular cuánto mide el segmento BC, teniendo como dato que desde A hasta D mide 10, desde A hasta C mide 8 y desde B hasta D vale 6. Puedes intentar resolver el ejercicio, en el video le puedes poner pausa y después continuar viendo para comprobar la respuesta. A ver, vamos a empezar poniendo los datos, a ver, calcule BC, entonces BC es mi incógnita, le voy a poner X, ya está. Ahora dice, desde A hasta D vale 10, a ver, desde A hasta D, dice que vale 10, ya está. Siguiente dato, desde A hasta C vale 8. Y el último dato, dice que desde la B hasta la D vale 6. A ver, entonces, desde B hasta D vale 6, ya está. Estos son todos los datos, con esta información tenemos que calcular X. A ver, vamos a empezar, desde A hasta C dice que vale 8, y este pedacito de B hasta C vale X. A ver, vamos a concentrarnos aquí, ¿sí? Si todo esto mide 8, todo esto mide 8, y este pedazo pequeño vale X, ¿cuánto me dirá de A hasta B? ¿Cuánto me dirá? A ver, como ejemplo, a ver, ¿qué tal si X vale 5? ¿Cuánto tendría que valer A, B para ser 8? Ah, tendría que ser 3, ¿verdad? Ok, ya, con ese mismo método, a ver. Si de A hasta C vale 8, y de B hasta C vale X, ¿cuánto me dirá este pedacito? Valdrá 8 menos X. De A hasta B va a valer 8 menos X. Lo cual mejor lo vamos a escribir aquí, ¿sí? A, B vale 8 menos X, 8 menos X, hasta la B, ya está. Entonces, ya conocemos cuánto vale de A hasta B, vale 8 menos X. De B hasta D vale 6. Ahora fíjense, todo vale 10, ya. Y desde A hasta B vale 8 menos X. Entonces, si le sumo este 6, me tiene que dar la misma longitud, 10. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. A ver, empezamos. De A hasta B vale 8 menos X. Ahora, desde la B hasta la D vale 6. Vamos a sumarle ese 6. Entonces, toda esta suma tiene que ser de la misma longitud que 10. Porque cubre lo mismo, ¿no? El mismo espacio. Ya está, 10. Ahora vamos a resolver la ecuación. A ver, acá está, menos X. 8 más 6 sería 14. 14 igual a 10. Nosotros queremos hallar X, ¿verdad? Queremos hallar X. Ok. Entonces, vamos a despejar X. El más 14 se va a pasar al otro lado, ¿sí? Con signo cambiado. El 10 como se queda aquí, no cambia de signo, sigue igualito. Ahora sí, el más 14 se traslada como menos 14. Entonces, menos X va a ser igual a 10 menos 14. ¿Cuánto es 10 menos 14? Es menos 4, ¿verdad? Listo. Entonces, menos X es igual a menos 4. Pero nosotros queremos X. Listo. A ver. A ver si menos X lo trasladamos al otro lado. Y menos 4 lo trasladamos al otro lado. ¿Para qué? Para que cambien de signo. Bueno, a ver. Menos 4 pasaría como más 4. Igual. Menos X pasaría al otro lado como más X. Ya está. X vale entonces 4. Hemos calculado BC. ¿Cuánto mide? 4. No se olviden visitar el blog y el grupo de Facebook para ver más videos.